Si alguien tiene miedo en este programa de cobardes, puede salir en este momento y que resuelva a los cobardes de este programa. Sí, con permiso, buen cobro. No, es relajando, vengan, es bromeando. Yo lo digo. Es relajando, pero fatal. Tú dijiste que aún no se podía ir, si no tiene miedo. Pero fue jugando. Yo me paré jugando también, oí. Señor, Dios mío. No, no, es que yo tengo miedo, pero quería ir al baño. Pero ¿para dónde iba mentón la pregunta? Yo no sé. Porque es que... No, 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 no. Pero no me paré. Animadores, artistas, temboceros, chapeadoras y políticos. Influencers, tiktokers. Nadie se salva de la lengua con la mayor credibilidad en todo el país. Son chismes tan fuertes. Que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase. En la Facultad del Chisme. La Facultad del Chisme. La UCA. Bueno, publican varios medios de la República Dominicana, que el grupo de medios telemicro estaría despidiendo a uno de sus integrantes, a un chico que hace farándula allá. Eso es lo que a mí me molesta, Brea. Cada vez que tú no quieres decir nombre. La página del programa La Fórmula de Kenny Valdés dice que supuestamente a Moisés Sarsé, Jaimito el cartero, lo acaban de cancelar de telemicro. Dice la página de La Fórmula. Ok. Adilo con nombre, Moisés. Repite conmigo. Bueno, no me dejaste terminar, como siempre. Eres muy invasiva. La página es de Kenny Valdés. La Fórmula, crédito. Eso es mi forma. Crédito. Hay que dar crédito. Eso es respeto. Ok. Publicar. Eso pedí yo en el banco. Yo también. Hay que entonces investigar. Evidentemente, yo sé que ni Pitoniza ni Nelfa van a decir nada y las entiendo. Pero hay que investigar porque yo escuché en los pasillos de otro canal. ¿Y tú trabajaste en el micro? No, de otro canal. O sea, no, no. Ah, bueno. Pero en los pasillos de otro canal. Tiene sentido, tiene sentido. Yo escuché que la cancelación iba más allá de Moisés. Se hablaba incluso de Gaby de Sangles. Gaby. Se hablaba de Jenny Blanco. Se hablaba de Carobrito. ¿Pero qué? Entonces, uno empieza a atar cabos. Y cuando uno ata esos cabos, termina con la conclusión de que al final... Hazme un análisis de... Supuestamente, si todo eso es cierto, de quien telemicro está saliendo es de todo el que esté en la plataforma de Alofoca. ¿Y Sandra, de qué edificio es? Ah, bueno, no escuché a Sandra. Sandra, pero se cae ese argumento. Ah, no, pero veras de brea, pero de 19. Yo invito, pero si tú estás pescando, tú estás en el mar, tú te llevas 10 pececitos y tú un tiburón te dice, no, me lo voy a llevar mañana. ¿Qué usted hace? Se lo lleva todo. Entonces, si el mensaje fuera a salir, si el mensaje va a salir, estamos votando del edificio rojo, tú lo vota todo para que el mensaje no sea menos. El ejemplo de que del pececito y el tiburón, eso no cuadra aquí. En relación a lo que tú dices de Sandra Verrocarr, hay que ver si esa noticia es verdad. Es lo que tengo, no es cierto. Hay que ver, óyeme una cosa, si todas esas personas, cada vez que se habla de telemicro, defienden la plataforma, defienden el canal, hay que ver si Sandra Verrocarr, cada vez que se habla del canal, ella lo defiende. Entonces, ahí sí yo puedo decir que por eso ella no está en ese listado. Ah, entonces están despidiendo a las personas que no defienden a telemicro. Eso es lo que tú me quieres dejar dicho. Pero que no lo defienden de qué, porque yo escuchaba a Santiago hablar bien de telemicro. Pero es un juicio, es un juicio. Un día. ¿Qué? Un día qué. Que tú lo escuchaste. Ah, no, claro, yo le escuchaba hablar de telemicro y de Gómez Díaz con mucho respeto. Sí, sí, a mí. 8-09-5-6-2-27-3-2, por respeto a la plataforma, no te voy a pedir que hable, simplemente si te escuchaste algo. No, lo que tengo para decir en este tópico, porque honestamente yo... ¿Tú no fuiste hoy? Claro que fui hoy como todos los días, con una fiebre en 39. ¿Quiénes están, para orientación del público, quiénes estaban en el programa en el día de hoy? ¿En Extremo? No, en... No, en... No, en Rural, en Rural. En Matinar. Yo llego a ir al programa, yo llego a ir al programa. Exacto, en el tuyo. Mi amor, el tuyo. Bueno, estábamos María Luisa, yo, Moisés fue y hizo su segmento de farándula, junto con Alex Macías, y estaba Michael Miguel. Ok. Fuimos los que asistimos hoy, y Don Johnny, y Choco. ¿Y Jenny y Caro? Jenny está en Nueva York, y Caro está camino para Aruba, me parece. ¿Y Verónica? Verónica no sabría decirte. Bueno, pues entonces mi recomendación sería para Caro que se quede en Aruba y Jenny que... No, no, no. Lo que iba a decir, lo que iba a decir, señores, es que ese es el tema de estos medios de comunicación. Lo mismo pasó hace unas semanas conmigo. Dejen de publicar noticias para el sensacionalismo. Si el medio como tal no ha emitido un comunicado oficial diciendo y aclarando X situación, y lo vengo diciendo desde mucho antes, incluso cuando vi a otro compañero aquí que salía a hablar sin una confirmación, tienen que esperar que el medio oficial, que en este caso es Grupo de Medios Telemicro, haga un comunicado y sea publicado. Llámese a Miguel ahí. Punto. Ese mensaje es para Kenny Valdés, entonces. Bueno, para todo el que está... Es que ella fue un... No es el que hace un supuesto periodismo. Aquí estamos hablando con nombre. Con nombre. La semana pasada, Kenny fue la que publicó que pasó una situación contigo, entonces... Que a ti te dieron bombón. Ajá, entonces ahora, en esta ocasión, la fórmula de Kenny Valdés publica que supuestamente a Moisés lo van a sacar de Telemicro. Ahora, yo creo que Kenny... Valdés. Yo creo que Kenny Valdés debió, aunque se enterara de lo que sea, Debió dejarla pasar. Ajá. Oye, ¿qué pasa? O cuéntame, Ravamego Pepe Pino. Oye, perdón. Digo, lo otro día... ¡Ojo! Publicaron que Nelfa la habían despedido y mira, Nelfa está ahí normal. Oye, ¿qué pasa? Kenny publicó lo de Nelfa. Kenny y Nelfa siempre han tenido un rostro. Ajá. Terminó mal Kenny. ¿Por qué? Porque era falso. Porque Nelfa sigue trabajando ahí. Nelfa sigue allá, estaba allá hoy. En la actualidad, Kenny y Moisés tienen una situación complicada. Tienen un rostro, entonces imagínate que el lunes, Moisés... Le he dicho que era eléctrico. Entonces imagínate que el lunes, Moisés llegue a su programa normal, Kenny va a volver. No, porque no sabemos... Lo que te quiero decir es... Tú no le quieres decir que tú no le crees a la página. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que sí es con personas que tienen rostro, que trate de confirmar bien la información. Pero entonces... Ella tiene rostro con Moisés. Claro. Sí, claro. Pero entonces me sorprende porque, ok, lo de Moisés, ya sabemos que tienen una situación Kenny y él. Pero ¿y qué pasa entonces ya que en el medio se está mencionando una Gaby de sangre, una Jenny Blanco y Caro Brito? Me estás escribiendo aquí, parece que... Ve a ver. ¿Tú tienes gente allá? Sí, José. ¿Ustedes tienen más gente allá que yo? Tiene más gente que... ¿Él hacía coro con una camarógrafa? Más gente que la Pito, más gente que la Pito y la Pito trabaja allá. Y la Pito está allá. No, no, yo no tengo gente allá. Por eso digo. Con la mujer es de reperpero, le aseguro. Ah, tú ves, ¿de seguro tú tienes? ¿De verdad con cuál? Tiene una vez que es yo. Tú sabes, dijiste. 8-09, el tema es la despedida. Sí. 8-09-562-2732. El público que nos oriente. De verdad que yo no sé para qué trajeron este tema. Bueno. ¿Qué es lo que debería hablar? Mano querido, un abrazo grande. Dime, ¿qué opinión te merece estos análisis? Saludos para mentor 30, el mío personalizado. El mío, adelante, ya él. No, no, eso está bien, pero lo que me intriga, que por eso ya me fue, que tú dijiste que Moisés tiene roce con la persona. ¿Cómo se llama aquel? Sí. ¿Es hombre o mujer? Sácalo del aire. 8-09-562-2732. Dime. No, no, que puedo. ¿A quién quiere llamar? No, 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 oígame una cosa, señores. Yo cuando no tengo una seguridad de algo, yo no doy informaciones falsas, ¿ok? ¿Tú ponías otro que la dé? No. Deja el miedo. ¡Oh! Pero venga, es un enemigo. No sé qué. Porque ya que estamos dando información aquí, entonces voy a llamar a Richard Hernández, que tiene buenos contactos ahí dentro. Muy duro. Y que ha hablado mucho, y él también, mi amor, trabaja en la fórmula para ver si es verdad o mentira. ¿O qué dicen? Hello. Dígame, a ver, señor Richard Hernández, ¿estás en vivo aquí en la UCA? Estás al aire, como aquí en el medio. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Espero un día de esto estar en vivo con ustedes. Muy pronto estarás aquí en nuestro nuevo show matutino. Adelante. Richard, salió una información en la página de la fórmula donde se dice que supuestamente a Moisés lo despiden de Telemicro. Mira, tú sabes que desde tempranas horas está este comando en los pasillos, el Telemicro está en con aire, porque supuestamente el señor Gómez Díaz, presidente y dueño absoluto del grupo, ha pedido la cabeza. Richard, va a tu radio, por favor, lo más que puedas, Richard, para que la comunicación, escucharte mejor. Me escuchas. Ahora sí, adelante. Ok. Te decía que el señor Gómez aparentemente está pidiendo las cabezas, todos los talentos del grupo Telemicro que trabajan en a los pasillos o dentro de lo que es la plataforma a los pasillos. Las razones no están claras del todo, pero se habla de que supuestamente Santiago se recibió a un Vazca y que esta noche, dentro de su venido, y que Moisés, Moisés Alcés no lo defendió, o no habló, o no defendió el Cañar en ese momento. Ah, ok. O sea, lo que dice Richard es que pareciera que se refirieron mal al señor Ramón Gómez Díaz y el chico no lo defendió. Una cosita, Richard. Entonces sería solamente esa persona que estaría despedida. No, no, no sería el único. Como les dije al principio, también están en la presentación a Gaby, Jenny, Karo Grito. Son los talentos que trabajan en Televito y que también trabajan en... ¿Y Nelfa? Nelfa no. No, Nelfa está en otra plataforma. Ah, ok. No se hablan de los talentos que están en la presentación. Perdón. O sea, que están razonando. Perdón, me confundí y pensé que tú estabas allá también mal a mí. Una pregunta, Richard. Se habla de Karo Grito, se habla de Gaby, pero y entonces Sandra Berrocar trabaja en el Edificio Rojo y trabaja también en Víveres del Espectáculo. Viva. Sí, también otra de las que estaría en la Cuerda Floja, de acuerdo a los rumores de pasillo, de acuerdo también a lo que se está diciendo, Pico, la reunión aún ha terminado. El señor Comercio dio esa orden y aparentemente Miguel Alcántara está viendo de qué manera lidiar para que la situación no sea del todo molestosa y cómoda. Sí, Richard, pero la reunión en un pasillo, porque tú has escuchado más que los que están adentro, Richard. Bueno, en eso consiste el periodismo, no solamente escuchar de boca, sino también tener fuentes. Las verdaderas fuentes, Richard. Y te agradecemos esta orientación, esta primicia, este palo noticioso de Richard Hernández, donde da ya datos contundentes de varios colegas que estarían siendo despedidos. En la Cuerda Floja. Richard, pero óyeme una cosita. Hay una situación que hace creo que una semana, en la misma página de la fórmula, anunciaron de que Nelfa Núñez salía como de Telemicro, pero después no fue verdad. Supuestamente. Hay que ver entonces si esta información es real. No, no, lo que pasa es que lo de Nelfa fue otra situación que también supuestamente pasó con Verónica, aunque ya no la votaron. Es una situación con la producción actual de extremo extremo. Pero a lo que me refiero, a lo que me refiero es... Ya. Te he enterado. Te he enterado. Te he enterado. Hasta Nelfa aplaudió, increíble. No, no, no. No, pero fue por la dinámica. Fue un reflejo. Sí, sí. ¿Otra preguntita para Richard? Sí, adelante. Sí, que a José Matos, que a qué hora... No, no, yo no tengo preguntas. Richard, te agradecemos mucho. Ya que tú estás ahí afuera, en el Parque Independencia, Richard, o sea, cualquier cosa nos llama. ¿Cómo es Richard? De una vez. Sí, yo lo he dejado. Conociendo a Richard, ahorita dice... Mándame, te manda el número de cuenta. Ahora, una pregunta. Periodista investigador. Una pregunta, entonces. No, pero es jodido. Me relajate, me relajate. Richard, no es que no estamos alegrando de nada. Lo pongo como disclaimer temprano. Vamos a asumir por un minuto que es cierto que todas esas personas se van de telemicro. ¿Quién pierde, el canal o los talentos? Los talentos. Los talentos pierden el trabajo. No, porque... No, pero el señor sea lo que el señor se refiere. No es tan ligero como que los talentos. Los talentos, mi amor, pierden. Mira, muy buena pregunta, José. Yo creo que ha sido lo único atinado que has dicho en el programa de hoy y te ubica en una posición diferente a lo que yo pensaba... Dame una galleta. ...al final del show. Tú sabes que yo creo que, de ser cierto esto, y uno no se alegra de que nadie pierda su trabajo, hay un aspecto. A algunos le suma más lo digital y a otros le suma más la TV. Sí. El joven, Salsé, le suma más la televisión. Sí, porque en la plataforma ella no hace nada. No, yo estaba tratando de hacer un análisis sin odio, señorita, bonito. Sí, pero eso eres tú, mi vida. En el caso mío, que todo el mundo sabe que yo no tengo pelos en la lengua, Moisés, en esa plataforma, en ese programa, lo fue que habrá hecho, no hace nada. Entonces, él debería, si lo ponen a elegir, que se quede, mi amor, en telemicro y punto. Entonces, o sea, lo que tú me quieres decir, a ver si te entiendo... No, que tú entendiste muy claro. Lo repito de nuevo. Que él... Que Moisés no hace nada en esa plataforma. Dos pesos de cuava. ¿Qué son dos pesos de cuava? Nada. Ey, 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 señores, no se ríen. No, no, no se ríen, no se ríen. Por ejemplo... Sigue hablando, que yo voy traduciendo lo que tú dices. Eh, si se da el caso de Gaby, le suma más la televisión. Claro. Bueno, aunque dentro de lo que cabe. Creo que a ella le sumaría más la plataforma. Lo que pasa es que ella tiene un programa... Porque en la televisión y en telemicro no ha hecho nada. Ella no tiene un programa sola, Gaby. Claro, con la beba roja. It's too much. Ah, it's too much. Y está muy bueno, señores, yo lo he visto. Señores, yo pensaba que Sonia salió del aire. No, no, no. Está al aire, está al aire. A las once de la noche. Ella no está buena por el programa. Telecentro Canal 13. No, el programa también está muy bueno. Yo lo he visto. Está muy bueno. Sí, pero el asunto no es si el programa está bueno o no. Es el asunto si le suma a Gaby la plataforma o el canal. De acuerdo a mí, a mi parecer, a ella le suma más la televisión. El cine, para mí. Este maldito. Paul Frank. Ah, bueno. Increíble. Ah, y también hay una situación. Yo escuché en ese mismo en vivo que el mismo Santiago estaba molesto con Gaby porque ella se fue de parte de su marido, que es Frank Peroso, con lo de la ley de cine y todo eso. Así que hay otro motivo. Pero perdón, también Santiago está muy sensible. ¿Qué le esperaba? No sé, no. No, pero perdón, vamos a sentarnos en la silla de la realidad. Es que ella, bueno, me imagino que tiene cierta independencia de defender lo que le dé la gana, ¿no? No, Telemicro está en la independencia, lo sabemos. 809-562-2732. Que hable el pueblo. Perdón. Hello. Adelante, hermano. Tu análisis para mí es muy importante y para el público. Bueno, mira, tenía rato llamando. Yo que vi el programa anoche, eso se salió de control. Incluso el innombrable cogió amor, ser de ejemplo, como que podía morirse este año y mencionó que en ese edificio todos los años se moría un talento. Luego, Wilson Suez dice que no, que ya el de este año se murió. Y por ahí fue que se fue. Y el innombrable hasta dijo, como que de los talentos que él tenía en el edificio rojo, en cualquier momento se moría uno. Por eso, a él nada más le faltó mencionar el nombre de Gómez Díaz. Lo único que le faltó. Ay, Dios mío. 8-09-5-6-2-27-3-2. Sigamos recibiendo llamada. Bueno, le han aconsejado. Recuerden ustedes que duró un tiempo con su programa directo al show, transmitiéndose por el telemicro. Después el contrato no... Pero la producción asociada. Y también tenía muchas muchachas que trabajaban en su programa y en telemicro también. Buenas. Adelante, abogado, maestro. Dice que mañana es sábado. Y que fue con Chedi y a los Focas Luna y ahora con telemicro. Que Satanás, Santiago Matías está... ¿Y que mañana es? ¿Eh? ¿Y mañana es? Es sábado, después de las 12 de la noche de hoy. De hoy, sí. Sí, pero ya en la próxima reunión que tú tengas con él, tú le preguntas todo eso. ¿Con Santiago Matías? Sí. Porque ustedes están reuniendo todos los días. O sea, a mí me llena mucho de indignación y me siento hasta mal. No, vio, vas a hablar de lo que yo no estoy relajando. Se puso sola. No, pero ¿qué? Tiene que... Ella me va a ir y yo cuento y yo, no, espérate, mi amor. No, vio, no, espérate. Yo no estoy relajando porque estamos hablando de compañeros a los cuales aprecio y quiero y que al final de cuentas son gente trabajadora y que ama hacer televisión y ama estar en grupos de medios telemicro. Y ahí es que yo entro con la parte de la indignación en ver... Claro, están llamando gente ya. Día tras día. ¿Cómo este... Señor, yo te lo hago una cosa seria. Pero dale. Pero dale, nadie te interrumpió. Pero tú hablando por un lado y yo lo... Adelante, Lepa. Entonces, lo que me refiero es que, honestamente, me llena mucho de indignación el ver cómo, lamentablemente, este médico continúa teniendo divisiones. Por el... Por... No voy a responsabilizar a una sola persona, pero yo creo que tenemos que revisar sanos, señores. Porque mira cómo por alguien en particular se están viendo afectados terceros. Terceros que quizás no tienen absolutamente nada que ver con ese roce o esa situación. Entonces, yo creo que tenemos que autoanalizarnos como medio de comunicación, principalmente las cabezas. Porque esto es pluriempleo. No podemos nosotros que trabajamos en este medio solamente vivir de un solo medio de comunicación. Tenemos que diversificarnos. Tenemos que hacer radio. Tenemos que hacer televisión. Tenemos que hacer medios digitales. Entonces, para mí es tan frustrante ver cómo gente sin escrúpulos, sin tener un filtro en su boca, sin tener la capacidad quizás hasta mental de poder procesar lo que va a salir por su boca, sin maldad, tengan que verse afectados terceros. Y eso a mí me indigna y me llena de rabia. Entonces, tenemos que revisarnos, señores. Y tenemos también ustedes como público de revisarse. ¿Qué es lo que ustedes están consumiendo y dándole prioridad y valor a nivel comunicacional? ¿Qué es lo que ustedes están consumiendo? Gracias.